Muy buenas tardes amigos de Grupo Reforma, nos encontramos en el municipio de San Pedro en los límites ya con el municipio de Monterrey por un accidente automovilístico que se acaba de registrar hace unos momentos en este punto es la avenida Lázaro Cárdenas en su cruce con Pedro Ramírez Vázquez en el sector Valle Oriente donde se registra este incidente vehicular es un señor, un hombre, un hombre de unos 60 a 70 años aproximadamente que pierde la vida al ser arrollado por este camión de la ruta 203 en la circulación al oriente de la avenida Lázaro Cárdenas los carriles laterales de esta importante vía que comunica el municipio de San Pedro con Monterrey ya hay movilización por parte de los elementos de auxilio, también por elementos de tránsito municipal y la policía así como agentes ministeriales que se encuentran ya en la zona lo que nos han comentado hasta el momento es que la víctima es una persona, un hombre de unos 60 a 70 años aproximadamente quien intentaba cruzar estos carriles, estos carriles laterales aparentemente hacia la parada del camión para esperar el transporte público cuando fue arrollado por este camión de la ruta 203 que vemos en las imágenes aparentemente y hasta lo que nos han comentado al momento es que el chofer asegura que vio cruzar al hombre y trató de frenar para evitar el accidente pero debido a la velocidad que llevaba derrapó ya no se pudo detener y embistió a esta persona que como únicas características nos han comentado que lleva uniforme de una empresa de seguridad, es todo lo que nos detalla ya al parecer han llegado familiares o personas que lo conocían y están siendo interrogadas por las autoridades en este punto aproximadamente 20 minutos tiene este percance con resultado fatal de una persona sin vida por atropello, está cerrada la vialidad para la gente que está sintonizando la vialidad de los carriles laterales de Lázaro Cárdenas justo antes de llegar a un centro comercial que se encuentra en este punto y toda la circulación que sale de San Pedro y que quiere ingresar hacia Monterrey está siendo enviada por los carriles principales por la parte alta del puente vehicular de esta zona van llegando elementos de servicios periciales para iniciar la indagatoria sobre este percance sigue la movilización los cuerpos de auxilio tienen cerrada la lateral de la avenida Lázaro Cárdenas en su circulación hacia el oriente donde se registra este fatal percance este fatal accidente que cobra la vida de un hombre en este punto aquí está la movilización esta zona es la que se encuentra cerrada por parte de agentes de tránsito y agentes de la policía ministerial y de la policía municipal continuamos al pendiente de más información de lo que surja en torno a este caso y a ustedes por favor les pedimos que sigan al pendiente de las redes sociales